¡Hola! ¿Qué tal, gente de éxito? ¿Listo para la parrilla? Aquí Alex Dalí Rizo y hoy vamos a rescatar un episodio atemporal de Receta del Éxito de nuestro archivo, por lo que es posible que las ofertas o regalos ya no estén activos. Dicho esto, pongámonos cómodos para escuchar esta interesante conversación. Muy contento porque estoy con Manuela Villegas desde Bogotá, Colombia. Manuela, ¿lista para la parrilla? ¡Sí! Así es. Manuela Villegas es CEO y fundadora de Sí Señor Agencia, que es una agencia de Growth Marketing que se basa en Lean Startup y potetización científica. ¡Wow! Son pilares fundamentales para esta agencia la investigación, la experimentación y el aprendizaje validado, creando y proporcionando soluciones integrales de contenido digital para SEO, SEM, RRSS, pauta digital, desarrollos web y demás, ajustándose a las necesidades de los clientes. Entre algunos de sus clientes están Sony Music, BMW y Uber. Manuela, bienvenida a Receta del Éxito. Amplía un poquito esa presentación que te acabo de hacer y comparte con nosotros algo curioso que la mayoría de la gente no sepa de Manuela Villegas. Esa introducción está súper chévere, pero sí, nosotros lo que hicimos fue negar el proceso onírico de la creatividad por amor al arte y ponerle data a todas las decisiones de publicidad. Cuando nosotros le ponemos data a las decisiones de publicidad, pues no nos guiamos por lo que a ti te guste más o por lo que a mí me guste más, sino por lo más beneficioso para el mercado. Y cuando tomamos este tipo de decisiones, hacemos que la plata sea sagrada porque la plata de las compañías es sagrada y bajamos el costo por adquisición, mantenemos la retención y evocamos un proyecto publicitario evocado netamente a los resultados. Y algo que no conozcan de mí es que todo el mundo cree que porque tengo muchos tatuajes soy muy creativa, pero no. Me dedico netamente a comprobar hipótesis científicas de mis proyectos de marketing y con eso a darle los mejores resultados a mis clientes. ¡Qué bien! Ahora, Manuela, ¿tienes algún plato favorito de infancia que recuerdes que preparaban en casa cuando eras niña? Sí, arroz con huevo. Lo amo con toda la locura del mundo. Arroz con huevo. Y cuéntame, ¿le pones algo encima? ¿Le pones ketchup, salsa de tomate o algo o solamente eso? Absolutamente nada. Arroz con huevo puro. Mira, no me lo vas a creer, pero ese es uno de mis platos favoritos. También es sencillo, es simple, es súper sabroso. Ahorita no lo consumo porque estoy con esta dieta keto que me ha ido fabuloso con la dieta, pero es muy rico. Se me hizo agua la boca. Ahora sí vamos a hablar de negocios, de emprendimiento, de éxito, de cómo hacerla, de cómo entender un poquito el mundo de Manuela Villegas. Manuela, ¿cuál es tu zona de éxito? ¿Cuál es tu fuerte? ¿Qué es lo tuyo? Lo que a mí me hace fuerte es que como líder hago que toda la gloria sea de mi equipo. Para mí, yo no lo necesito tanto, ellos son los duros. Y donde me siento supremamente fuerte y donde puedo aportar valor a las compañías es a darles resultados y a decirles siempre la verdad. Porque muchas veces hay compañías que no pueden trabajar con nosotros y hay compañías que sí. Y no por la ambición al dinero o por la ambición al éxito, a todos les digo que sí, sino que abiertamente les digo o no están preparados para trabajar conmigo o yo no estoy preparada para trabajar con ustedes. Entonces, esto hace que la comunicación sea muy fluida, aunque duela. Y podamos tener casos de éxito con las empresas que trabajo o con las personas que trabajo. Ahora, fíjate, nos está escuchando gente de éxito, emprendedores. Tú eres emprendedora, yo soy emprendedor. Y una de las cosas claves en los negocios es poder llevar nuestro mensaje claro y que se mantenga a un público meta, a un consumidor final, a alguien que realmente necesita esa solución. ¿Podrías compartir con nosotros algún tip, algún dato específico que pueda llevarse gente de éxito para poder lograr estos objetivos dentro de la información que tú manejas? Algo que no sepamos que probablemente nos estamos perdiendo. Miren, la singularidad es lo que más están buscando las personas y la singularidad basada en hechos reales. Entonces, cuando sus empresas, sus marcas tienen una historia real que contar, la gente está dispuesta a escucharlo. Y esto de historia real suena como cualquier cuentico de comunicación, pero más allá de eso, nuestras empresas, nuestras historias y nuestras acciones nos hacen únicos. El poder de contarlas bien a ese cliente potencial es lo que hace que él sienta empatía para conectarse con ustedes. Entonces, dentro de las historias de éxito, ustedes van a encontrar muchas historias que tienen cosas parecidas entre sí, pero cada una tiene un picante o una acción o un pivot que la hizo totalmente diferente. Cuando ustedes pueden contar ese pivot de manera tranquila, sencilla, calmada y mostrarle al mundo que ustedes tienen algo diferente que contar o algo diferente que hacer, ustedes pueden tener un costo por adquisición rentable. Y cuando estas historias son únicas y son basadas en un storytelling que cuenta la verdad, ustedes van a tener un desarrollo conceptual de esta empresa muchísimo más grande y van a poder empoderar en las historias a personas que lo sigan. Gente de éxito, ustedes la están escuchando. Aquí lo que viene es Proteína Mental, un multivitamínico emprendedor con Manuela. Manuela, cuéntanos un poco en qué consiste tu modelo de negocios y cómo generas ingresos hoy. Listo. Entonces, mira, mi modelo de negocio es yo tengo startup series A y series B, tengo retails grandes y tengo empresas B2B. Entonces, tengo tres grupos objetivos puntuales que les llego a toda Latinoamérica y tengo un wishlist de los clientes que quiero que cierren conmigo dentro de los próximos tres años. Entonces, ¿qué es lo que hago? Tengo unos productos en específico desde el Growth Marketing, los tengo muy bien parametrizados y costeados y desde ese wishlist les llego a las personas con ese dolor que tienen por sus inversiones económicas y con eso les cobro un fee por la administración, adquisición, manejo y desarrollo de esos productos y manejo una tasa de conversión del 33.33% sobre ese wishlist. Y para los que quieren entender un poquito más eso que haces o que quieren a lo mejor usar tus servicios, ¿podrías mencionar alguno de estos productos? ¿Qué es lo que hacen? Bueno, entonces todo esto parte de una estrategia, que es lo que nosotros desarrollamos, una estrategia de marketing, de crecimientos acelerados sobre hipotetización o sobre ideas que podrían funcionar. De esa hipotetización nosotros dejamos las que están haciendo adquisición acelerada y adquisición media. Las que no están dando adquisición las documentamos y las dejamos quietas. Entonces, sobre ese desarrollo de adquisición ponemos productos diferentes. Entonces, ahí tenemos productos que son muy básicos, social media, posicionamiento de motores de búsqueda orgánicos, ingeniería para hacer páginas web, activos digitales, aplicaciones, chatbots y demás. Tenemos contenidos, fotografía, arte, etcétera. Todos estos productos y todos estos productos los sopesamos sobre una variable matemática viendo cuáles nos dan mejor adquisición, cuáles nos dan mejor retención, cuáles son para clientes nuevos o en qué etapa del funnel están. Hacemos todo el ecosistema y le entregamos a nuestro cliente todo el ecosistema montado de tal forma que él nos paga por un fee y si el día de mañana quiere trabajar esto in-house, nosotros le montamos el in-house y le dejamos toda la estrategia montada para que tenga adquisición rápida y adquisición media para documentación científica. Y este servicio que tú prestas, ¿está al alcance del emprendedor cuando está empezando o son solamente compañías ya grandes? ¿Es accesible? ¿Cómo funciona eso? Si alguien de gente de éxito quiere usar nuestros servicios, estamos hablando más o menos los modelos de precios. ¿En qué nivel? Mira, hay clientes que han crecido con nosotros y que han estado a lo largo de nuestros seis años de consolidación y hay clientes muy grandes que tenemos. Nosotros podemos empezar con una revisión de 100 dólares y tenemos presupuestos también gigantes. Entonces, esto no depende del dinero que tenga el cliente en su etapa temprana, depende de la aspiración y la disciplina que tenga para ejecutar este plan, porque este plan involucra a que tiene que tener dedicación absoluta al crecimiento y a la retención de clientes. Entonces, más allá de que el presupuesto sea grande o no, es la disponibilidad o la disponibilidad del equipo del cliente que se pueda dedicar a montar los SKUs, a ver las metadescripciones de los e-commerce, a tener los árboles de conversación, a poder desarrollar con nosotros todo el activo digital, a poder escuchar la métrica, entender a los usuarios y modificar nuestro producto para que funcione sobre un crecimiento acelerado. ¿Y cómo fue ese momento Eureka? Llévanos a ese momento Eureka, ¿cómo se te ocurrió esto? ¿Dónde nació la idea? ¿Con quién estabas? ¿Estabas en Bogotá? ¿Hacías frío? ¿Estabas tomándote un tintico? Cuéntanos esa historia con detalle. Bueno, esto es como parte de mi historia. Yo monté mi primer startup hace siete años, que era un Tinder grupal. Entonces, para los que no saben qué es Tinder, tienen que salir más de rumba. Es un programa de dating, que es una aplicación. Y nosotros acá en Colombia, por seguridad, uno no sale solo. Entonces, creamos un sistema de dating para salir con compañía, con tus amigas, porque pues no es normal que tú salgas sola a una fiesta o a una comida. Entonces, hice todo lo que uno tiene que hacer en una startup para que funcione. O sea, busqué una capitalización primero de 30 mil dólares, después de un millón de dólares, facturábamos súper bien. Y en ese momento yo me di cuenta que lo mismo que estaba haciendo para mi startup lo podía hacer para los que eran mis clientes cuando en mi antigua vida de publicidad. Y dije, ok, a mí me toca seguir una capitalización de un millón de dólares, con lo cual me voy a diluir por completo y voy a hacer una parte de Tinder. O me dedico a una empresa nueva, ya probé el negocio de los emprendimientos, ya vi cómo se montaba una startup y cómo se buscaba aceleración. Ya me fui yo sola y monté sí, señor. Y lo chistoso es, acá en Colombia tenemos un dicho, el que conozca colombiano sabe que los colombianos somos llenos de dichos, que es por obra y gracia del Espíritu Santo. Y por obra y gracia del Espíritu Santo es que la cosa apareció y ponche espacio y ya. Yo le quería poner a mi compañía así y en la Cámara de Comercio o en el registro de compañías acá me dijeron que no. Entonces se llamó sí, señor. Y esa es la historia. Súper interesante. Ok, sí, señor. Y cuéntame algo. Tú sabes que en esto de emprender, de lanzarse, hay altos y bajos y no todo es color de rosa. Y hay unos tropiezos que son dolorosos, momentos que duelen, que pueden sacarte las lágrimas. ¿Podrías escoger cuál ha sido el momento más difícil contarnos esa historia? ¿Qué fue específicamente lo que sucedió como emprendedora hasta hoy? Descubrí que una persona de mi equipo me robó y yo soy súper tranquila porque es que yo no tengo ambiciones de dinero. Entonces, para el que me conoce y para el que no que me conoce, pues yo nunca he tenido ninguna ambición monetaria porque yo con lo que vivo, vivo feliz. Tengo un apartamento, no tengo hijos, tengo un gato y nada más. Y no me importa pues tener como ni lujos ni nada de eso. Yo entregué una parte económica a una persona que era de mi entera confianza y años después me encontré que me robó sistemáticamente. Y esto no les digo como para que lloren ni nada porque yo me paré súper fácil de eso, sino que en ese momento me di cuenta que por más que no me interesara el dinero, mi gente, mis colaboradores sí vivían de dinero. Y si yo me seguía dejando robar, pues no les iba a poder pagar bien a mis colaboradores. En ese momento dije, pues tengo que aprender de finanzas como sea, pues al fin y al cabo son números, no puede ser tan complicado. Y ahí aprendí a gerenciar muchísimo más mi empresa. Aparte de eso, ¿cuál podrías decir que fue la mayor lección de esa tribulación, de esa barrera? Pues la mayor lección para mí es que uno a veces entrega mucha comunicación y uno tiene que, además de entregarla, tiene que entenderla. Entonces ahí me di cuenta que como CEO tengo que aprender y tengo que entender todas las variables de mi compañía si no me gustan, pero eso va a complementar mi objetivo general como compañía. Entonces ahí aprendí que tengo que aprender de P&G, que tengo que aprender de cuentas, de facturación y de todo. Y por más que yo antes decía no me gusta, no me gusta y era súper rebelde, no me gusta. A veces hay cosas malucas que uno tiene que hacer en la compañía, pero es por bien de tus colaboradores. Y todo lo que sea bien por tus colaboradores está bien. Manuela, ahora te invito a este otro lado de la mesa donde están los laureles. ¿Qué es lo más sabroso que te ha pasado como emprendedora, que te ha dibujado esa sonrisa de oreja a oreja como el guasón? Cuéntanos qué fue lo que pasó, por qué estabas tan contenta. ¿Qué es lo mejor que te ha pasado como emprendedora hasta hoy? Generalmente una persona te puede responder que los premios y yo me he ganado un montón de premios, pero el momento más feliz de mi vida corporativa fue cambiar el tipo de contratación de mis colaboradores, de prestación de servicio a término indefinido. Y en ese momento yo me di cuenta que mi compañía hacía la diferencia en Colombia. ¿Cómo así exactamente? Porque de término definido, háblame para poder que nuestra gente de éxito entienda un poco más exactamente a qué te refieres con ese cambio. El tipo de contratación. El tipo de contratación en Colombia, tú puedes tener un tipo de contratación como freelance y ese freelance tú le pagas las horas trabajadas laboralmente, que ese es un término independiente. Y hay un término de contrato a término indefinido donde tú le pagas todas las prestaciones sociales y todo lo que necesite el empleado para que lleve su trabajo día a día perfecto. Entonces, acá en Colombia se pueden esos dos tipos de contrato, pero siempre tú eres más contento con el contrato a término indefinido y ese contrato a término indefinido, cuando tú terminas tu contrato, pues te dan un dinero por salir. Entonces, es bien interesante y yo me sentí bien contenta con eso. ¡Qué bien! Ahora, ¿cómo mercadeas tus productos? ¿Cómo nos enteramos de que haces esto? ¿Cómo se entera el mundo de sí señor? ¿Dónde estás? ¿Dónde te consiguen? ¿Cómo haces ese mercadeo? Lo hago netamente por LinkedIn, nada más. ¿Por LinkedIn? Sí, absolutamente nada más. Yo diría que LinkedIn es una de las redes quizás más subutilizadas o más subvaluadas. Es bien interesante porque tú puedes crear contenido para empresas que comunican a empresas. Es bien interesante porque no todo el mundo está buscando negocios ahí, si solo conseguir trabajo. Y me parece mi red principal porque todas las grandes superficies, todos en Estados Unidos están buscando empresas, contratar, etcétera. Y es mi medio para conseguir más clientes del tamaño que yo necesito. ¡Qué bien! Ahora, Manuela, ¿a ti te gusta el picante? No puedo comer picante. No puedes comer picante. Ok. Bueno, pues vamos a ver qué tal te va en la ronda picosa. Y antes de continuar con la ronda picosa, hagamos una pequeña pausa para hablar de nuestro patrocinante. Si eres dueño de un restaurante o negocio y quieres bajar los costos al mínimo, ahora puedes ahorrar hasta un 95% de los cargos que pagas en tu Merchant Account cada vez que un cliente te paga con tarjeta de crédito. Te presento ÚnetePaylo.com Podrás aplicar comisiones de servicio a compras o pagos que hagan en tu restaurante o negocio y si lo deseas, ofrecer un descuento a los clientes que te pagan en efectivo. ¡Wow! ¡Qué alivio! Con ÚnetePaylo.com bajarás tus cargos de procesamiento de tarjetas de crédito o Merchant Account al mínimo. Visita ÚnetePaylo.com Paylo es P-A-Y-L-O y solicita gratis tu estimado de ahorros. ÚnetePaylo.com Usualmente, como emprendedores, queremos hacerlo todo nosotros mismos, pero Manuela, sabemos que eso no funciona. ¿Cuál es tu mayor debilidad, esa parte del negocio que no te gusta hacer y que delegas? Yo no sé escribir. Para el que me conoce, sabe que yo tengo una dislexia muy compleja y confundo el orden de las letras, entonces hay una persona que siempre me tiene que escribir los correos electrónicos cuando son clientes muy importantes, porque yo puedo escribir más mal que cualquier niño de 5 años. ¿Una persona de negocios o una persona en general que admires y por qué? Una persona que admiro es la directora del MCC de la Universidad del Rosario de Matemáticas Aplicadas y Ciencias de la Computación, Valery Gutiérrez, y es una postdoctorada de matemáticas que montó un sistema académico de la nada, muy chévere y la admiro un montón. ¿Una aplicación que tengas en tu teléfono, en tu computadora o una herramienta de internet que te ayuda muchísimo como emprendedora a ser más eficiente, a avanzar más rápido, que quisieras compartir con gente de éxito? Boomerang. Boomerang es una aplicación que te retorna un correo electrónico que no te lo han respondido en 48 horas y te lo pone como un correo nuevo. Así le puedes hacer seguimiento a todas tus ofertas de negocio y nunca vas a desperdiciar una oportunidad. Me encanta Boomerang. ¿En qué proyecto estás trabajando? ¿Cuál es tu siguiente gran paso? ¿Qué te quita el sueño por las noches? Un proyecto as a service donde todo mi conocimiento y el conocimiento de mis chicos está dentro de una plataforma y cualquier persona se puede meter a la plataforma y montar una estrategia de growth con todo el aprendizaje validado de todas las campañas que nosotros dejamos. Como emprendedores viene el momento de decisiones. Justo cuando estabas allí a punto de dar el paso, que pasan tantas cosas por nuestra mente, ¿verdad? Muchos de nuestros emprendedores están en este momento allí. ¿Qué era eso que te detenía y cómo lo venciste? Ese miedo que lo tenía, lo tenía por una expareja y me tocó dejar esa pareja para que mis sueños fueran realidad. Entonces a veces nosotros o nuestras parejas a veces son como una piedra en el camino. Háblenlo y discútanlo con su pareja y si no llegan a un feliz término, es hora de separarse. Guau, ¿cuál es tu mejor consejo o cuál ha sido el mejor consejo que has recibido como emprendedora? Que soy bruta pero decidida y eso me marcó toda la vida porque es la verdad. Tu hábito de éxito, ¿cuál ha sido el hábito que te ha ayudado más a avanzar como emprendedora? Y esto suena súper raro, yo tengo 33 años, yo sé que no me lo has preguntado, pero yo dejé de tomar, de fumar y de salir. El hábito que mejor me ha ayudado es la disciplina laboral. Empezar temprano, trabajar con dedicación, no despistarme y no tener vicios que puedan evocar mi atención a otra cosa. Me encanta. Un libro, Manuela, que te haya impactado y quieras recomendar. Hay dos, el Gok de Giovanni Papini porque son a partir de cuentos cortos, un libro antiguo muy bueno y que les va a dar una visión de un mundo fragmentado bien interesante y un libro que lo tengo con mi mejor amiga que se llama La insoportable levedad del ser que fue mi acompañante toda la vida en el colegio. Ok, Manuela, llegamos al plato principal, al plato fuerte de esta comelona. Esta es tu receta del éxito. Esta es la respuesta cuando estas personas te dicen ¿Cómo lo hiciste? ¿Cuál es la fórmula? ¿Cuál es la clave? Te explico. Somos el producto de todo lo que hemos vivido, de nuestras decisiones, lo que hemos hecho. Ahora quítate el traje de Manuela Villegas y ponte en los zapatos de una de estas personas que forman el 85% de la población que odia su trabajo. Y hoy te escucha aquí hablando con el chispeado, vale, y siente ese hormigueo en el estómago y dice ahora sí lo voy a hacer. Esta era la dosis de inspiración que necesitaba. Si se va todo, Manuela, pero te queda la experiencia y el conocimiento que tienes hoy. ¿Podrías enumerar los pasos específicos, claros y prácticos que harías en los próximos 30 días si tuvieses que empezar desde cero hoy? Uno, creer que esa insatisfacción laboral con la cual usted vive es real. Segundo, darle a esa insatisfacción laboral que usted tiene en ese momento una idea. Creer en su idea, empezar a trabajarle a su idea y después ver si el mercado y esa necesidad en específico sobre su insatisfacción laboral, usted puede resolver un problema de la humanidad. Si usted puede resolver un problema de la humanidad, arriesguelo. Que solucionar los problemas de la humanidad es lo que nos va a llevar lejos como sociedad. Y trabajar cada día en una compañía, si bien usted le va a dar satisfacción económico y monetario, pues no le va a dar la satisfacción que va a solucionar un problema. Crean su problema y láncese al agua. Y se lo juro que esto yo se lo decía a mi papá cuando yo me lancé al agua y se lo decía a mi expareja y se lo dije a muchas veces. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Usted en su trabajo lo puede despedir mañana. ¿Y qué es lo peor que puede pasar? Le toca conseguir uno nuevo. Y en esto de lanzarse a este mundo de emprendimiento, porque no le voy a decir que es divino, porque uno tiene que sufrir, pero al final uno lo goza. Usted está solucionando algo. Y cuando usted soluciona algo, va a lograr encaminar a un grupo social a llevarle un mejor fin. Gente de éxito, ahí tenemos la receta completa. Me encantó tu receta, Manuela. Quiero darte las gracias por estar aquí en Receta del Éxito, por compartir tanta información de tanto valor. Pero estoy seguro que gente de éxito quiere continuar esta conexión contigo. ¿Cuál es la mejor forma de conectar con Manuela Villegas? Luego un pensamiento o un consejo rápido de éxito y nos despedimos. Listo. Para contactarme, LinkedIn Manuela Villegas. Hay dos. Mi perfil de Costa Rica y Centroamérica y mi perfil latinoamericano. Cualquiera de los dos les funciona. O mi Instagram Manuela Villegas. Y mi frase para cerrar es la frase que me describió a mí. Bruta pero decidida. Y esto suena súper chistoso, pero cuando uno tiene una idea y uno tiene la brutalidad de seguir con sus sueños, pues es feliz. Excelente, Manuela. Bueno, que no sea la última, será hasta la próxima. Listo, hasta la próxima. Y mucho gusto a todos. Mi gente de éxito, gracias por acompañarnos. Hoy visita recetadeléxito.com y arriba en la barra de búsqueda escribe Manuela Villegas. Y tendrás acceso a la transcripción de este episodio, la entrevista en audio, sus redes sociales, su página, cómo contactarla. Obviamente herramientas de emprendimiento, entrenamientos gratis y mucho más. Será hasta mañana. Les habló Alex Dalí Rizzo. El chispiao, ¿vale?